¿Qué pasa con Miguel Bosé? Bueno, pasan muchas cosas con Miguel Bosé. Bueno, sí, Miguel Bosé, que como ella es muy lista, tú lo sabes, ¿no? Y lo que hizo fue, pues que cuando vino Andy Warhol aquí a España, expuso aquí, nadie le compró nada, pero Miguel Bosé le encargó dos videoclips y le compró obra, Andy Warhol. ¿Cuando Andy Warhol no era famoso? No, 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 era famoso en Estados Unidos, pero aquí la gente no lo tomaba como... Y pero Miguel Bosé, ya te digo, él sabe más que... Sabía. Sabía, bueno, sí, ahora está un poco... Ojo que yo soy un defensor de la figura de Miguel Bosé hasta que se ha vuelto loco. Sí, sí, sí. Pero pre todo esto, que el personaje este de, bueno, yo aquí contento con la vacuna y... Perdóname, Antonio, pero esto... O sea, este Miguel Bosé para mí no es Miguel Bosé. Miguel Bosé era un poco el de, ya sé que la gente flipará, pero era un poco el de Beat Bowie español. Era actor, cantante, muy ecléctico. Sí. Incluso jugaba un poco con la ambigüedad sexual, como David Bowie. Siempre ha jugado la ambigüedad sexual. Era el de Beat Bowie español. Porque gustaba tanto a chicas como a chicos. Sí, sí, sí. Buena planta, un tío con carisma. Lo que pasa es que el Miguel Bosé que vemos ahora es una parodia de lo que era Miguel Bosé. Yo tengo una teoría, ¿eh? Antes te iba a contar lo de eso, que muy rápido, tuvo problemas económicos hace poco y vendió un Andy Warhol, los dos que tenía, y fueron los problemas económicos. O sea... ¿Por cuándo se podría vender un Andy Warhol? Andy Warhol millones, por millones de euros. Por millones de euros es una obra suya. Una pintura que puede ser una pintura cualquiera, ¿no? Bueno, a ver, no todas, pero Andy Warhol está muy cotizado. Muy cotizado. Muy, muy, muy cotizado. Pero que cuando vino a España no lo quería nadie. O sea, que no es mi caso. A mí me quiero... O sea, yo he hecho una obra y todo esto. Pero así... Y mi teoría... Yo tengo una teoría. Eso me gustó mucho lo que hizo Miguel Bosé. Y mi teoría es que, como estaba un poco fuera del mainstream, Miguel Bosé, y como todas las redes sociales han generado a influencers y todo esto, que se han vuelto súper famosos, yo pienso que, en cierto modo, él siempre ha sido un niño... Desde niño era un niño famoso, ¿no? Y creo que, desde mi punto de vista, en cierto modo ha hecho eso, no sé si consciente o inconscientemente, para ganarse otra vez el aplauso del público. O sea, el que la gente le haga caso. Porque digo, ¿qué está haciendo? Pero yo lo veía, ¿sabe? Pero es que él estuvo muchos años... O sea, él ha sabido, que es muy difícil esto, un poco como Madonna, que ha sido famoso y ha triunfado en muchas épocas. Sí, sí, sí. Eso no lo hace cualquier artista, porque es muy... Llegar es muy complicado. Como Alaska. Pero mantenerse como Alaska, que han sabido reinventarse. Ahora son cantantes, ahora son más personajes televisivos. Ahora hacen alguna canción de éxito. Es muy complicado el mantenerte durante tantos años. Les lo digo, ahora la gente lo ve y la gente joven ve a Miguel Bosé como una risa. Claro, pero ¿y no piensas tú que fue un experimento? Porque cuando yo analicé mucho esos vídeos, él los sacó en su Instagram, que los ha quitado todos, por cierto. Pero no eran vídeos que él coge la cámara y se pone así. ¿Qué va? No. Esos vídeos estaban así, se movían un poquito. O sea, tenía una edición, estaban cortados y digo... Pongo la mano, las dos manos, por muchas cosas. Porque salió hace unos meses, quizás dos, en una convención de negacionistas con otro... Que a lo mejor... Bueno, aquí está Tamayo, que luego a lo mejor hace una aparición. Lo tenemos por aquí. Estaría un ébole. Ébole no me creo que venda una mentira o colabore con una mentira. Por mucho que Miguel Bosé pueda ser, pueda actuar muy bien y engañar, yo creo realmente que por cosas también de su vida privada, la separación, etcétera, yo creo que... Bueno, que se le ha ido un poco la cepa. No te estoy hablando de una mentira. Te digo de que... ¿De qué? Vale. Te digo que Miguel Bosé ha visto que haciendo eso, o sea, él lo creerá por lo que sea, ¿no? Pero haciendo eso, llama la atención, sale en todos los medios y ha dicho, pues mira, otra vez tengo... Porque yo conozco a muchos amigos y amigas actores, ¿no? Y actrices que dicen... A mí lo que me gusta es el escenario, o sea, necesito el aplauso del público a costa de lo que sea. Y como no tiene voz ahora, no puede... Bueno, aunque él está en la voz México, tú lo sabes, ¿no? Que digo... Sé que aún está. No sé si está ahora de coach, pero cuando hizo una entrevista esta, de coach en la voz México. Que eso es una pasada. Claro, digo, con tu voz y hace playback. Claro, allí. O sea, una cosa rarísima. Se ve tu amante, padre. Haciendo playback. Pero bueno, Miguel Bosé. No, Miguel Bosé es verdad. Yo, yo, yo... Joder, que era el típico que a todas nuestras madres les gustaba. Miguel Bosé era como el prototipo de... Todas las madres les encanta a Miguel Bosé. Pero en el tío era un fenómeno. La cosa es que mucha gente se ríe ahora y no se da cuenta de lo que fue. Porque él mismo un poco ha destruido la reputación. Es lo que tú dices. Si realmente esto lo ha hecho para llamar la atención, que es posible que ese ego necesite, pero creo que lo ha hecho mal. Porque lo que ha conseguido es convertirse en una figura que ridiculiza a mucha gente. Sin embargo, fíjate, Rafael, por ejemplo. No, otra historia. Claro, pero no ha necesitado nada de eso y sigue el tío llenando escenario. Ha llegado todo tipo de público. Increíble, Rafael. Eso es ya para, vamos. Mira que no es para nada, ni Miguel Bosé no son para nada mi rollo, mi estilo. Yo ni conozco tres canciones, pero lo de Rafael... Es un fenómeno. Y la energía que tiene ha superado un cáncer. Pero sigue con... No sé cuántos años. Tendrá mil. Pero sigue ahí en los escenarios llenando con esa vitalidad que tiene Rafael, con ese porte que tiene Rafael. Que lo escucha y dice, joder, este es una máquina. Sí, sí. Es que vi un cartel hace poco que ponía Rafael 6.0, que supongo que será porque lleva 60 años cantando las mismas canciones. Me gusta lo de Rafael 6.0. Sí, es que lo vi y digo, anda, mira, hasta en esto está el tío... O sea, me parece... Volaría 6.3, Rafael XP, Rafael Vista, ¿no? Volaría Rafael 11. ¿sí? No.